Hay una frase que me gusta mucho de Randolph Price que dice Toda alma debe aprender esta lección, depender única y exclusivamente de Dios Aquí voy a hacer un paréntesis, el concepto que cada quien quiera Depender única y exclusivamente de Dios y no del mundo externo para solucionar sus asuntos financieros Mientras no lo haga se le darán múltiples oportunidades en forma de aparente escasez y limitación Esta es la oportunidad para verificar tu derecho de nacimiento ¿Cuál es tu derecho de nacimiento? Estar siempre abundante y depender de un poder superior que fue el que nos creó Y que incluye que te dan tu bolsa de domingo Y esa bolsa de domingo pueden ser 200 pesos o pueden ser 200 millones de dólares Lo que sea, pero agradecerlo Pero está garantizado Agradecerlo Sí, yo cada vez que me meto a pagar tarjetas lo primero que digo es gracias Así es Porque hoy pude pagar Así es Así te compras un café Yo lo que digo es arigatomoni Sí, o sea, gracias dinero cuando lo doy Arigatomoni Arigatomoni Sí, gracias en japonés Es arigatomoni, gracias dinero, gracias dinero Y gracias Dios Y lo inter... Sí, desde luego, gracias Dios El agradecimiento siempre te va a provocar que tu dinero esté garantizado Entonces aquí, un poco rescatando, construyendo lo que me acabas de preguntar Lo que es importante, que sí les quiero compartir, inclusive a ti Sí, sí, sí A mí no me creas nada Sí O sea, a mí no me crean nada Es pruébalo Verifícalo tú Porque si tú me crees a mí, hay un filtraje Porque hay gente que me dice, bueno, entonces ¿para qué te pago? ¿Para qué vengo a consultar si me estás diciendo que no te crea nada? Le dije, porque si tú me crees a mí, hay un filtraje como si fuera sacerdote O dependes entonces del loquero, del psiquiatra o del asesor o del coach No, verifícalo tú O sea, verifica tú que tú tienes el poder Porque como decíamos, pues ¿qué hace un sacerdote? Te lo quita Sí, te lo quita Sí, de hecho, yo inicialmente, pues era, no atea, pero era agnóstica O sea, yo sabía que existía algo, pero sabía que me repateaba la religión católica Y que yo no la tragaba Y yo empecé con libros de budismo Que era un tema, la verdad, completamente diferente de mi contexto Entonces dije, esto me funciona Claro Porque no entra la fricción Y uno de los principios del budismo es que son prácticas Exacto Pero ellos tienen un concepto que se llama la fe ciega Y te dicen, si viene tu maestro y te dice algo Lo que tú estás diciendo No le creas, prácticalo Así es Si te funciona, ahora tienes fe ciega Porque ya lo comprobaste por ti mismo Y si no te funciona, deséchalo Así es Pero si es un concepto que... Yo pienso que como sociedad se nos ha olvidado eso A cuestionar todo Probarlo y si te funciona Qué bueno, qué padre Ahora sí lo tomas Y si no, bye bye Pues es que más que se nos olvida Es que es lo que nos educaron Sí, entonces hay que comprender que la religión es Y bueno, pues estamos tocando el tema del dinero y de la religión Pues ni hablar Pues por ahí te hago Porque pues le vamos a... A lo mejor a mucha gente le va a chocar Pero ni modo La religión Es excluyente Y el trabajo espiritual es incluyente Porque si estás en un trabajo espiritual Y eres musulmano, maometano, protestante, budista Pues no me importa O sea, de lo que... Finalmente de lo que se trata es de hacer un contacto con la conciencia ¿Cómo llegues? Ya es tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!